Nombre de Dios Las palabras con las cuales aquí se inicia la jornada de trabajo El clima está fresco, pero aún así los esposos canizales Molina preparan la venta de este día Saben que más tarde el sol pegará fuerte y alborotará a sus clientes Bueno, lo que nosotros para salir adelante estamos realizando son las famosas charamuscas, topoillos Pero nosotros ya le estamos cortando el nombre y lo vamos manejando solamente como yillos Vean esta colorida imagen El producto está listo Pasó en refrigeración toda la noche Las cheleras están llenas Es momento de salir a rebuscarse Pero antes, una oración familiar Esta acción los llena de fortaleza Estamos frente a una familia que por años se dedicó al muralismo Oficio que por el momento ha desaparecido ante la emergencia por el coronavirus No hay clientes, pero sí necesidades Y algo se tiene que hacer Es hora de reinventar Hay cosas que nos obligan a tener que hacerlo Porque tenemos gastos encima Por lo menos nosotros hemos pasado de situación bastante apretada Pero ahí estábamos haciéndole frente Esto es nuevo para Jorge y su esposa Milagro Pero lo hacen por amor a sus hijos Residen en la colonia Santeduviges de Sonsonate Zona que recorren todos los días Vendiendo charamuscas La cuarentena los dejó sin recursos Pero no podían quedarse de brazos cruzados La vida continúa Y manteniendo medidas de prevención Sostienen que en unidad Van saliendo adelante Yo como siempre le digo yo a él Que juntos somos invencibles Y pues esto es una bendición que Dios nos ha dado Pues la gente nos compra porque le gusta Y con eso pues me siento bien agradecida con Dios Con todos mis clientes Los canizales dicen que alguien se enteró De las necesidades que estaban atravesando Y decidió regalarle 50 dólares Ese dinero lo utilizaron para emprender Buena decisión Y no se arrepiente Jorge y Milagro no lo niegan Extrañan el muralismo Trabajo que les hizo ganar reconocimiento en Sonsonate Y en varios municipios de la zona occidental Pero obligadamente tuvieron que dar un giro Como todos salvadoreños Tenemos que buscarle a la situación difícil Una salida ¿Verdad? Porque no podemos esperar a que todo nos caiga del cielo Tenemos que hacer un esfuerzo Ahora tienen que caminar varios kilómetros Cargando pesadas cheleras Con cientos de charamuscas O topollillos como les dicen en algunas zonas del país Una pareja de esposos Que decidió emprender ante la realidad que estamos viviendo ¿Pesado? Claro que sí Pero satisfactorio para ambos Porque aseguran que le están demostrando a la sociedad Que salir adelante es posible Cuando no se tienen prejuicios Con imágenes de Eric Alfaro Julio Guevara Noticiero Hechos No se Beauty Nunca tampoco me hagan Que pueda gregar Subtitulado